Galardonados y aplaudidos En el departamento de Ancash y todo el Perú Es la banda oretesta Santa Cecilia de Catar Con DSH Producción Escuarino Y Minero Centro Cabana Vamos a cruzar con la maestría de los extraordinarios músicos Con la dirección de Luis Gabriel Malqui Y arriba Ancash Con la dirección de Luis Gabriel Malqui ¿Cómo se lucen con esas trompetas? Vamos ahí Fortunato Gabriel Eli Galán Jaime Gabriel Wagner Bailón Jaime Gabriel Castillo Y Pablo Eusebio Eso, eso, así se goza Con la banda oretesta Santa Cecilia de Catar Y claro Con DSH El Guarino Producciones Y Minero Centro Cabana Mañana Así se goza Fiorela Córdoba Otra vueltecita más Fuencesla Santiago Melodías inolvidables Con los saxos de Elber Salazar Los carostos Esos clarinetes Rindo Sánchez José Doctor Resomething Proenta T lament Quintal 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 Para los hermosos pueblos de la provincia de Recuay Ahora Así, así ¡Otrita más! Así con elegancia muchachos ¡Otrita más! 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 ¡Otrita más!